J, J Cabal sucesor, Fisto, P, Q, N, C, cual que no creía, DJ Cortez, tamo muy fuert, Fisto, dice J, J Cabal suceso, Fisto, dice J, J Cabal sucesor, Fismo, Finos, N, C, como no creía, DJ Cortez, tamo muy fuertes Until the sun is coming up, me know, me know Cause no one is like you Girl, you look so special Just like a tattoo You ain't gripping me up Baby, only you, oh Shawty, only you, oh Shawty, only you, you in me up Che, ya va, yo se sol Hey, shorty, bote la sensación Cuando sales a la calle llamas la atención Por eso yo no ando con preocupación Porque soy quien amanece que es tu habitación Y ahora dices que me amas Porque conmigo no te falta nada Y quieres volverte a enamorar Que no te volverá a ganar el orgullo Y me donas la oportunidad Para llevarte aparte y hacerte mi mujer Que no te importa nada Que me entregas tu querer Y lo que voy a hacer Jurarte no te fallaré Llegaste en el momento En que yo menos lo esperaba Fue la canción perfecta Cuando más te necesitaba No one is like you Girl, you look so special Just like a tattoo You ain't gripping me up Baby, only you You ain't gripping me up No one is like you Girl, you look so special Just like a tattoo Girl, you ain't gripping me up Baby, only you Girl, only you Girl, only you You in me up Girl, only you Girl, only you Girl, only you Gracias.